Canal 15 en UHF, transmitiendo 100% noticias, con primicias a toda hora. Las 24 horas del día, los 365 días del año. 100% noticias en Canal 15. Toco a taco estuvo el juego entre Holanda y Australia, pero al final se impuso la naranja mecánica. Decretar alerta roja por los femicidios pidieron las mujeres en plantón que realizaron frente al aeropuerto. Acusan por fraude energético a Hotelito Yolaina, de reparto San Juan, por sustraer energía ilegal, valorada en más de 580.000 córdobas. Todo un caos vial provocan taxistas que se toman entrada principal de Metrocentro por ausencia de oficiales de tránsito. Plan de fumigación avanza con éxito en los barrios de Managua. A diario se fumigan 20.000 viviendas para evitar el dengue. Lluvias desbordan río Guaguabún en el Atlántico Norte e incomunica algunas comunidades con Bilgui. El rey Juan Carlos firmó la ley que autoriza su abdicación al trono para que acceda a su hijo Felipe, quien será el nuevo rey este jueves. Gracias amigos televidentes por estar en sintonía de 100% Noticias Canal 15. Les saluda a esa hora Leticia Gaitán. Recuerde que usted puede informarse a través de nuestra página web www.canal15.com.ni. y también seguirnos a través de las redes sociales. Y vamos a dejarles el ambiente de cómo se vivió el partido entre Chile y España, pero en este caso, cómo lo vivieron los aficionados, cómo disfrutaron esta derrota que tuvo España, quien queda fuera del Mundial. Veamos. ¡Vamos! Bueno, la verdad es que Chile hizo un buen partido, así que... Pues España dejó mucho que desear, la verdad. Chile jugó bastante bien y por eso es que va ganando. Está bueno que Chile gane, le gane a España porque no me gusta España. Muy bueno, muy bueno que haya pasado Chile. Estamos muy alegres. Ahí clasificamos al campeón. Bien, y ahora le dejamos los mejores comentarios deportivos con Edgar Tijerino en doble play. ¿Qué tal amigos? Aquí estamos para darle informes de lo que ha ocurrido el día de hoy en la Copa del Mundo. Dos posibilidades de sorpresas, solo se concretó una. Holanda estuvo en dificultades, pero sobrevivió frente al equipo de Australia. Un equipo que sorprendentemente se colocó en ventaja 2-1 con un tiro de penal. Pero Holanda tiene suficiente armamento, suficiente pólvora para darle vuelta a un partido. No ocurrió eso con España. El equipo de España rebotó bruscamente frente a Chile en el partido siguiente y quedó eliminada la campeona del mundo de este torneo. Casi lo mismo que le ocurrió a Francia en el año 2002, cuando llegaba con todo el prestigio acumulado desde el año de 1998 y en la fase de grupo fue eliminada después de haber perdido con el equipo de Senegal en su presentación de credenciales como campeón del mundo. Ahora España también se suma a equipos que han presentado sus títulos y han perdido sin atravesar, caminar mucho tiempo. Por ejemplo, aunque Brasil del 58 sobrevivió en el 62, pero ya no lo pudo hacer en el 66. Esto ocurrió, Argentina debutó como campeón con Camerún perdiendo 1-0 en 1990, teniendo a Maradona en el campo. Pero el equipo de Camerún encontró la forma de cercar a Maradona, de cerrar a Argentina y le ganó 1-0 en 1990. Después Francia pierde con Senegal. Ahora vemos al equipo de España arrancar perdiendo, pero con Holanda. Un equipo de su tamaño, no con un equipo pequeño. Y de esa forma después queda España un poco atormentada. Se hacen dos cambios que Javi Martínez no han resultado verdaderamente. Pedro que entra arriba. Y finalmente el cambio que se hace de Fernando Torres por Diego Costa. El equipo de España quedó mostrando lentitud. Algunos hombres pues ya no están lo suficientemente jóvenes. No es el estilo, el estilo no envejece. No es el estilo que le han encontrado la fórmula de contención. Sino el hecho que los hombres ya no tienen la agilidad de antes. Ya no saben circular la pelota con la rapidez. Ya no crean los espacios vacíos, las opciones. Ya no tienen aquella resolución. Incluso en esta, un hombre tan útil el día de hoy, ya no tuvo la incidencia que llegó a tener hace cuatro años allá en Sudáfrica. Así que el equipo de España salió el día de hoy prácticamente en silla de ruedas de esta Copa del Mundo, derrotado por Holanda y derrotado también por el equipo de Chile sin goles. Recuerden que hace cuatro años España le ganó a Chile 2-1, pero porque Chile quedó con 10 hombres en la cancha desde el minuto 37 con la expulsión de Estrada. El partido los chilenos estaban bravamente peleándolo. Al quedar en desventaja, España tomó todas las riendas y a lo mejor Chile hubiera evitado que España caminara lo más largo posible. Igual como le pasó a Uruguay con Gana, que Gana tenía a Uruguay eliminado con el penal de última hora, que lamentablemente falló a Samoa Gallán allá en Sudáfrica. Hoy pues cambia la historia. Es uno de los favoritos. Sale del escenario. Se salvó otro de los favoritos, que es el equipo de Holanda. Y hasta hoy vamos a ver a Alemania en su segundo partido. Ya vimos a Brasil. Falta ver a Argentina. Y el equipo que a mí más me ha impresionado, que es el equipo de Italia. Qué clase de partido el que jugó Italia. Sencillamente llamativo, con una precisión. Un Andrea Pirlo que da la impresión que no ha pasado el tiempo por él. Y yo creo que este equipo italiano, que nunca arranca bien, ahora que arrancó llamando la atención y diciendo aquí estoy, hay que ponerle mucho ojo. Y también, aunque perdió, cuidado con el equipo de Inglaterra. Vamos a hacer un corte y ya regresamos aquí en Doble Play. La totalmente nueva Nissan Pathfinder. Está equipada con todo lo que esperas en un vehículo para siete pasajeros. Pero tiene algo que nadie espera. Independencia. Es darle la posibilidad a siete personas de compartir el mismo camino, pero escoger su propio viaje. Totalmente nueva Nissan Pathfinder. Independencia en cada viaje. Nissan. Innovation that excites. Dos notas para cerrar. Se reanuda el campeonato de béisbol Germán Pomares. Ya son ocho los equipos que quedan con vida. Se ven mejor porque están reforzados. Ahí están los dos equipos capitalinos, el Boer y los Dantos. Los equipos de más rendimiento como lo fue el Riva. El equipo de Masaya. Son equipos fuertes. Y venimos a una etapa que con el fortalecimiento de los refuerzos, debemos de ver, por supuesto, un mejor béisbol. En Grandes Ligas, Ever Cabrera batió un hit en cuatro turnos. Y la situación de Cabrera sigue siendo baja en porcentaje ofensivo. Cabrera se va a ver las caras el día jueves con el nicaragüense Erasmo Ramírez. O sea, los dos nicas, uno lanzando, el otro bateando. El uno está bateando poco, el otro ha mejorado en su picheo, como es el caso de Erasmo Ramírez. Y los yanquistas festejan el triunfo número once del japonés Masairo Tanaka. No hay forma, parece. Ese once uno tiene Tanaka, solo un cancaneo en todas sus presentaciones este año. Regresamos con ustedes el día de mañana aquí en 100% Noticias. Y continuando con más informaciones de Aspecto Nacional, Fundación Telefónica Móvil se ardió a conocer los resultados de un estudio sobre las buenas prácticas en 97 escuelas beneficiadas con los programas de erradicación del trabajo infantil. Tania nos trae mayores detalles sobre esta información. Adelante, Tania, te escuchamos 100% Noticias. Con primicias a toda hora y siempre Movistar cumpliendo con su responsabilidad social se enfoca en el apoyo a la erradicación del trabajo infantil. Y es que desde el año 2005 Movistar contribuye en la erradicación del trabajo infantil apoyando con la calidad educativa en Nicaragua. Ya son alrededor de 97 escuelas a las que están apoyando para mejorar el rendimiento académico de cada uno de los alumnos. Además, que se logren que culminen sus estudios hasta el final y además que tengan horas de calidad. Es decir, que dejen por un momento el trabajo infantil y puedan dedicarse de lleno a lo que es sus estudios. Por su parte, también daba las declaraciones doña Catalina Chávez, experta en responsabilidad y decía que Telefónica ofrece un promedio de seis horas de reforzamiento escolar en las materias de matemática, lenguaje y literatura. Fundación Telefónica, de una manera pero muy acertada, ha dirigido sus acciones a fortalecer la escuela, a capacitar maestros y a darles más oportunidades a los niños y a las niñas para que vayan retirándose del trabajo y enamorándose de la escuela, permaneciendo en la escuela, pero no solo que permanezcan, sino también que tengan éxito. Muchas veces tenemos una estadística de matrícula, tenemos una estadística de permanencia y otra estadística de éxito. Debemos de mantener esas estadísticas de todo ese proceso, que si se matricularon 10.000 niños en una escuela, 10.000 tengan éxito. Y eso realmente te deja ver la calidad de la educación y la calidad del personal de esa escuela. Siempre digo que cuando el Ministerio de Educación esté haciendo sus indicadores de éxito en una escuela, debería de poner como uno de los primeros que el niño no se retire, y mucho más que no se retire por ir a trabajar. La misión es potenciar el aprendizaje y multiplicar el conocimiento conectando a personas e instituciones para contribuir al desarrollo de individuos y colectividades que construyen la sociedad del futuro. ¿Pero de qué conocimiento estamos hablando? Estamos hablando del conocimiento que promueve la cultura digital, la que conecta la ciencia con la tecnología, la creatividad con la cultura, la economía y la sociedad. Y de manera colaborativa se comparte y se multiplica. El Salvador y la Unión Europea en cooperación con proyectos de gestión de riesgo. El gobierno de El Salvador y la Unión Europea lanzaron hoy cuatro proyectos de cooperación y gestión de riesgo en el país centroamericano, que serán ejecutados por la Cruz Roja Española y otras organizaciones no gubernamentales, informó una fuente oficial. Plan Internacional Save the Children, Oxfam, son las otras ONG responsables de los proyectos financiados por la Unión Europea como parte del Programa de Preparación para Desastres de la Comisión Europea, señaló la Dirección de Protección Civil de El Salvador. La delegación europea en la capital salvadoreña anunció el 29 de mayo pasado que se destinaban 2.91 millones de dólares para preparación ante desastres naturales y protección civil en Centroamérica, principalmente en El Salvador. De esa cifra, 1.36 millones de dólares son para El Salvador y 1.55 millones de dólares se destinarán a proyectos regionales en ese país, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. En más informaciones les dejamos ahora con los indicadores de los precios de algunos productos a nivel internacional. Nicaragua, 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 Nicaragua y Panamá. Guatemala, Honduras y El Salvador buscan consenso ante reunión con Biden. Esta información la destaca el nuevo diario en su sección de Últimas Horas. El Salvador, Guatemala y Honduras buscan consensuar una posición de cara a la reunión de ese viernes con el vicepresidente de Estados Unidos, Joseph Biden, sobre los miles de menores centroamericanos que han llegado solos a ese país, informó hoy el presidente salvadoreño, Salvador Sánchez Serén. El mandatario indicó que ese consenso se busca específicamente para lograr la reunificación de muchos de esos menores con sus padres que viven en Estados Unidos y sobre la corresponsabilidad con ese país en materia de seguridad. Biden se reunirá este viernes en Guatemala con el presidente de ese país, Otto Pérez Molina, con Sánchez Serén y con el coordinador general del gobierno de Honduras, Jorge Ramón Hernández. Y en más informaciones de aspecto nacional, la UNAM, la Unión Nacional de Adultos Mayores, celebra los avances logrados con el gobierno central. Veamos el siguiente reporte cortesía del 19 digital. La Unidad Nacional del Adulto Mayor, UNAM, sostuvo un encuentro con la Comisión Presidencial encargada de dialogar con los adultos mayores para garantizarse lleven a efecto sus necesidades. La Unidad Nacional del Adulto Mayor se siente sumamente satisfecho porque han sido muchos los avances que hemos logrado durante este año. En esta ocasión se resaltaron los avances obtenidos a un año de estarse realizando los diálogos con el gobierno, haciendo énfasis en la disposición que ha mostrado a lo largo de estos 365 días el gobierno del presidente Daniel y la compañera Rosario Murillo. La mesa expresa el espíritu que el compañero presidente y que la compañera Rosario ha mantenido en relación a este y todos los temas, el paso de diálogo, de entendimiento, para atender y resolver los problemas que tenemos los nicaragüenses en general. Han sido 44 sesiones de trabajo, 5 encuentros nacionales, donde han sido horas de reflexión, de evaluación, de poner en práctica propuestas, de corregir, de mejorar, de atender. Más de 26 mil adultos mayores estarán recibiendo la pensión reducida y el gobierno sandinista restituyó atendiendo los temas de recreación, recorridos educativos, culturales, turísticos, entrega de más de 3 mil medios auxiliares, medicinas, atención médica, entre otros beneficios. Bien, y en más informaciones, el nuevo diario informa, Casillas, nos vamos dolidos. Esa información que destaca el nuevo diario, Iker Casillas, capitán de la selección española, pidió perdón a los aficionados y señaló que los jugadores son los primeros responsables de la eliminación a las primeras de cambio de la defensora del título tras sufrir hoy su segunda derrota ante Chile 2 a 0. Hemos querido hacer todo lo posible por mantener la ilusión de la gente, pero no ha podido ser. Hay que pedir perdón y somos los primeros responsables. Nos vamos dolidos y fastidiados, comentó el portero del Real Madrid. Casillas comentó que ahora hay que mirar hacia el futuro, reflexionar sobre todo lo ocurrido, pero no es momento de tomar decisiones en caliente. Y en más informaciones, a esa hora, Jackson Orozco nos trae lo último. Adelante, Jackson, 100% Noticias. Con primicias a toda hora, Leticia Gaitán. En primicias, captamos los momentos cuando obreros de la empresa Coniaza están trabajando aceleradamente en derrumbar el que fuera el centro de convenciones Olof Palme de Managua. Repetimos, la empresa Coniaza ya está en el trabajo de derribar el centro de convenciones Olof Palme, el antiguo centro de convenciones Olof Palme de Managua, que está ubicado cerca de la Asamblea Nacional, contigo la vicepresidencia o sobre la avenida Pedatonal Sandino, como usted lo quiera ubicar. Ellos están trabajando aceleradamente y el propósito es construir un nuevo hotel en ese sector de la capital, un lugar bastante estratégico, céntrico, y que obviamente le va a dar vida al antiguo centro de la capital. Nosotros nos dimos la tarea de buscar a la gente de Coniaza, pero lamentablemente no había nadie que nos atendiera para conocer los alcances de la obra. Ahora sí supimos también, supimos de que quien está detrás de este importante proyecto es el Instituto de Previsión Social Militar del Ejército de Nicaragua. El IPSSM es el que está detrás de este importante proyecto que Coniaza está ejecutando. Lo que no sabemos todavía es la firma del hotel que se estaría instalando una vez que el edificio ya esté construido. La idea es poder entregar la obra y que venga una firma hotelera. No sabemos la firma que vendría, pero sí lo que sí es, es un hecho, es que el hotel se va a construir en ese sector de Managua. Hay que destacar otro asunto muy importante, de que el centro de convenciones o los palmes pertenecía al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social INSS y lo que entendemos es que el INSS habría vendido este bien inmueble a Coniaza para que ahí se construya el hotel. Antes se había pensado, cuando el presidente Ortega asumió nuevamente su segundo mandato de que ahí estaría funcionando la Casa Presidencial, recuerdo yo que en ese tiempo se estaba manejando ese tema, pero después cambiaron los planes. Cuando se notó una especie de remodelación, cuando la toma de posesión del presidente de la República, se pensó que ahí iba a funcionar la Casa Presidencial, luego pues se dejó en abandono nuevamente, no se ocupó, y ahora lo último que se conoce es la construcción de este nuevo hotel. En pocos momentos, días, nosotros ya vamos a ver que este techo rojo que sobresale sobre la avenida Peatonal Sandino, esta gran edificación del antiguo centro de convenciones, bueno, Los Palmes, ya va a dejar de existir, cuando miremos de que un nuevo edificio se estará levantando. Pudimos captar las imágenes, y estas son pues las, aquí se las traemos a ustedes en primicia para que ustedes puedan apreciar de cómo se está revitalizando esta zona de la capital, que poco a poco pues va agarrando bastante forma. Ahí estuvimos en el proyecto nosotros, quisimos también conversar con el ingeniero a cargo de la obra, nos decían de que no estaba disponible, luego pues nos fuimos a la oficina de Coniaza, pero tampoco nos quisieron atender, entendemos que el gerente de Coniaza, vamos a ver el nombre para que, darle más información a ustedes, el gerente general Henry Guevara, quisimos buscar la versión del gerente Henry Guevara, o bien del vicegerente Orlando Ruiz, pero nos decían pues que no estaban en las oficinas, o que no estaban disponibles pues para brindarnos la información al respecto. Si notamos de que el derrumbe se está haciendo a punta de martillazos, pura mano, pura mano de obra, porque no pueden utilizar, no pueden utilizar otra cosa más que, más que masos, en vista pues de que si utilizan, digo yo, explosivos podría ser bastante complicado, tomando en cuenta de que ahí hay otros edificios cercanos en ese sector de Managua, como es la Asamblea Nacional, la Vicepresidencia de la República, y también las oficinas del Ministerio de Hacienda y el Ejército de Nicaragua. Nosotros por supuesto vamos a estar al pendiente del desarrollo de esta información que captamos hace pocos minutos. 100% Noticias. Con primicias a toda hora, y pasando a otras informaciones, les presentamos imágenes de un hombre que besa y muerde a una de las cobras más letales. El espectáculo ocurre en el show Snack Show de Pattaya en Tailandia. Allí son frecuentes las exhibiciones de hombres que arriesgan su vida para desafiar y domar a las cobras. Esta especie de serpiente se inyecta con sus colmillos, un poderoso veneno que mata a su víctima en el 80% de los casos. Pero eso no intimida a los encantadores tailandeses. Sin embargo, pocos se atreven a lo que hace el protagonista de este video. En vez de responder a los movimientos de la cobra, él mismo actúa como si fuera una y le clava sus dientes en la cabeza. El animal apenas atina a enrollar su cuerpo en la cabeza del domador, que luego se la saca de la boca como si fuera un ser indefenso. Lo veamos. Lo veamos. ¡Suscríbete al canal! Bien, y pasando a otras informaciones. El nuevo diario informa en su página web dos ingredientes para la innovación. El Banco Interamericano de Desarrollo, a través del Fondo Especial Japonés de Reducción de la Pobreza, realiza la convocatoria de proyectos para la sociedad civil. En su tercera edición, este proyecto competitivo, dirigido a organizaciones de la sociedad civil, permite identificar las soluciones más innovadoras y replicables en el área de desarrollo comunitario en Latinoamérica y el Caribe. En más informaciones, de aspecto centroamericano, más del 70% de las mujeres en Costa Rica se han sentido acosadas sexualmente. Veamos el siguiente reporte con C24 Noticias. ¿Qué tan frecuente es que una mujer sea víctima de acoso sexual en Costa Rica? Los datos vigentes son recopilados en la Encuesta Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, realizada en el año 2010. Esta revela que 80 de cada 100 mujeres costarricenses dicen haber sido hostigadas sexualmente, en sus trabajos o en lugares públicos. De ese porcentaje, al 76% se les violentó con miradas insinuantes, expresiones, chistes sexistas y comentarios sobre el cuerpo o forma de vestir. Recientes reformas a la legislación costarricense incluyen que los piropos son un tipo de acoso sexual, De esta manera, con la única excepción de los acercamientos o caricias no deseadas, todas las demás formas de violencia verbales son bastantes más frecuentes en contra de las mujeres costarricenses. Aunque sea un niño, se tiene que respetar a la mujer desde pequeñita, porque si no de ahí para adelante, dependiendo de lo que uno le conteste, van a ser unos pervertidos. Sí, aquí en la calle nosotros pertenecemos desde las 4 de la mañana, ¿verdad? Y pasan muchas personas faltándoles respeto, diciéndoles cosas muy obscenas a uno. Pero hay una parte de la población más vulnerable a ser atacadas de esta manera. Aquellas de nivel socioeconómico medio son quienes presentan la menor incidencia de este tipo de situaciones, mientras que las de niveles bajo y alto son las principales víctimas. Las mujeres con menor nivel de escolaridad son más frecuentemente víctimas de estas formas de violencia sexual, con la excepción de los ofrecimientos a cambio de favores sexuales, en los que las principales víctimas son las mujeres con nivel de secundaria. La simple condición de ser mujer, cualquier mujer está expuesta a este tipo de conductas. Sin embargo, en la clase socioeconómica, donde hay más pobreza, las mujeres tenemos mayor desconocimiento sobre nuestros derechos y eso nos hace estar más vulnerables a normalizar o creer que ciertas conductas son adecuadas de parte de los hombres. Por otra parte, un 12.3% de las mujeres confesaron haber sido forzadas físicamente a tener relaciones sexuales contra su voluntad, es decir, que fueron violadas, siendo las niñas las más vulnerables. Bien, y Jackson Orozco nos trae mayor información a nivel nacional. Adelante Jackson, 100% Noticias. A toda hora, personal de la Alcaldía de Managua trabaja aceleradamente en trabajos de... Con privicias a toda hora, obreros de la Alcaldía de Managua trabajan aceleradamente en donde funcionó la... donde estaba la concha acústica de la Plaza La Fe. Ahí los obreros pues están echándola a todas porque están acondicionando el sitio donde va a celebrarse el evento central del 19 de julio. El partido sandinista pues se congrega todos los años en la Plaza La Fe, donde hace pues su evento nacional de cara pues a esta celebración del 19 de julio. Hay que destacar de que extraoficialmente se ha conocido que en ese sitio se estará acondicionando nuevamente el local, pero con la novedad de que, según se ha conocido, con la construcción de unas fuentes que van a engalanar la tarima que se va... a una tarima nueva que se va a diseñar para dar más amplitud al escenario en este sector de la Plaza La Fe. Obviamente pues nadie nos quiso dar declaraciones, pues los trabajadores son bastante herméticos, incluso los ingenieros a cargo de la obra, pero sí que oficialmente se maneja de que va a ser una especie de... una tarima ampliada con de fondo, con una especie de arco con fuentes que estaría engalanando este local de la Plaza La Fe. Según el diseño que ya se está conociendo de forma extraoficial y que también entiendo de que el nuevo diario en su momento lo había dicho de que supuestamente ahí se iba a instalar una fuente en la Plaza La Fe. Quisimos conocer si se trataba de la fuente bailarina que estaba ubicada en la Plaza de la República y que se iba a trasladar ahí a ese sector, pero desconocían realmente si se trataba de esa maquinaria que en su momento el gobierno la retiró para acondicionar la Plaza de la Revolución. Pero sí, lo que sí es cierto es que la alcaldía está echándola toda para que este próximo 19 de julio los sandinistas puedan congregarse y poder celebrar el 19 de julio. 100% noticias. Con primicias a toda hora. Y continuando con más informaciones de aspecto centroamericano, salvadoreños en Estados Unidos generan 4 mil millones de dólares en remesas. Veamos el siguiente reporte. Claudia Perdomo, una vendedora del centro de San Salvador, recibe cada mes una remesa que le envía el padre de su hija desde los Estados Unidos. Me ayuda con la manutención de mi hija, vea. Ese dinero se paga el colegio, se paga el microbus, una parte para la alimentación de ella, otra parte para la recreación de ella. Según el Banco Central de Reserva, en el año 2013 El Salvador recibió 3 mil 969 millones de dólares en concepto de remesas familiares, un 6.2% más que en el año 2012, se estima que en la nación norteamericana viven 2 millones y medio de salvadoreños. Y yo creo firmemente en que esas remesas son importantísimas para que la economía de este país crezca y vayamos saliendo adelante poco a poco, por supuesto, no de la noche a la mañana. Bueno, es una gran ayuda que tenemos de parte de nuestros compatriotas que viven en el extranjero, pues ya que el motivo de irse pues para superarse y tener una vida mejor. Según la Dirección General de Estadísticas y Censos, Digestic, el 90% de las remesas que ingresan al país terminan en consumo de bienes y servicios, solo el 10% es destinado al ahorro o a la inversión. Pero muchos critican que la remesa familiar que llega a El Salvador se destina más al consumo y no a la inversión. Si hubiese educación para que la gente pudiese manejar ese dinero en un negocio, invertirlo y ganarle, fuera maravilloso. Lamentablemente la gente recibe la remesa y paga aquí, paga allá, y entonces sirve solo para suplir gastos. El millonario flujo de dinero que generan los migrantes es aprovechado, entre otros, por los bancos y casas de cambio que cobran comisiones por cada envío, las líneas aéreas y las empresas que mantienen el vínculo familiar entre los salvadoreños por medio de la telefonía. En San Salvador, Iván Manzano, CB24 Noticias. Y hay más informaciones de aspectos centroamericanos. Siempre la violencia empuja a los centroamericanos a migrar al norte. Te veamos el siguiente reporte con CB24 Noticias. Compañero, buenas tardes. Hemos dialogado con personeros del foro social que ayudan los migrantes por parte del sector privado y por parte del Estado. Aproximadamente 13 mil niños se encuentran en albergues en los Estados Unidos y ya la Cancillería Hondureña ha anunciado un trabajo para identificarlos y para poderlos repatriar o en su caso están solicitando al Estado norteamericano que los acoja en Estados Unidos. Trabajamos directamente con los comités de familiares del migrante. La situación en este momento con el tema de niños y niñas migrantes realmente también a nosotros como organización que trabajamos el tema nos tiene en una posición bastante alarmante que de hecho hemos sostenido algunas reuniones con representantes de Cancillería porque realmente esta situación pues nos compete a todos en general no solamente a una población sino que a todos y por ello pues hemos empezado con ellos más directamente a trabajar un poco sobre lo que son campañas de sensibilización. Nosotros lo vamos a hacer a través de los comités de familiares de migrantes en algunas visitas que hacemos de campo donde nuestro objetivo va a ser visitar algunos colegios, institutos para poder aglutinar a estos jóvenes y a estos niños que son los propensos para viajar e informarles sobre la realidad de lo que es el fenómeno migratorio. Si bien es cierto y para nadie es desconocido que se está vendiendo una información la cual no es. Muchos de los que son coyotes o que se dedican a estas prácticas lo que están haciendo es informar a madres o familias en general de que una vez que llegan a Estados Unidos con esto de la reforma que también es otro proceso de discusión en Estados Unidos ellos van a poder tener libre entrada y que aparte se les va a reconocer como derechos o que se les puede dar refugio cuando veamos que la situación realmente la actual es totalmente diferente. Y es que la primera dama y el presidente Juan Orlando Hernández han anunciado una organización interinstitucional para trabajar en ayuda a los niños migrantes. Y en más informaciones el presidente de la República Daniel Ortega se reunirá con Anchan. El presidente de la República Daniel Ortega Saavedra se reunirá esta tarde con la Junta Directiva de la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua Anchan indicó la coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía Rosario Murillo. Al concluir la tarde estarán visitando al presidente Daniel Ortega la nueva Junta Directiva de Anchan su presidente Alfredo Artiles el segundo vicepresidente Dionisio Cuadra Chamorro su secretario Bosco Nogueran Mayorga su subdirector administrativo Avil Ramírez así como el vice secretario Marco Amador Torres explicó Murillo a través de los medios del poder de las familias y comunidades. Murillo destacó que esta será una visita de cortesía donde también se abordarán los temas relacionados con el 50 aniversario de esta asociación empresarial. Y en más informaciones de aspecto centroamericano el porqué de los precios el porqué del incremento de los precios de los combustibles pero no en Nicaragua en Costa Rica veamos el siguiente reporte. El presidente de Costa Rica Luis Guillermo Solís le envió una carta a la autoridad reguladora de servicios públicos de los ARCEP solicitándole explicaciones del porqué van a subir el precio de la gasolina la próxima semana. Además también les exige un informe detallado sobre el modelo tarifario que se utiliza para calcular el precio de los combustibles. Ante esta situación la entidad le aseguró a CB24 Noticias que están abiertos a la solicitud del mandatario. No son documentos escritos en piedra toda metodología es mejorable se pueden hacer cambios para que el usuario pues tenga algún beneficio o al menos sea pues más acorde a la situación económica que tenemos simplemente que estas modificaciones tienen que tener un sustento técnico como le digo en el caso de la metodología automática son pues dos prácticamente las variables es precio internacional más tipo de cambio entonces si habría que hacer alguna modificación cuál va a ser cuál va a ser la variable que se va a sustituir o si es en vez de tomar un promedio de 10 días tomar un promedio mensual o por menos días y es que precisamente Costa Rica es el país que tiene los precios de combustibles más altos de Centroamérica debido al impuesto que debe de pagar para adquirirlo por una ley que rige desde el 2001 situación que queda fuera al alcance de ARC estamos hablando que de un litro que cuesta actualmente 787 colones en el caso de la gasolina super casi 300 colones es lo que se paga por impuesto único que se utiliza para arreglo de calles para reforestación programas incluso de universidades públicas es un es un pues de 12 entre instituciones académicas de ayuda social y el ministerio de obras públicas y transporte donde se invierte este dinero y ya sería el poder ejecutivo y legislativo que tendrían que ponerse de acuerdo para ver si se quita este impuesto de a dónde ellos mismos van a sacar el dinero para reponer además CB24 noticias salió a las calles de la capital San José para conocer la posición de los ciudadanos sobre este nuevo aumento en el precio de los combustibles escuchemos mucho de lo que se paga son impuestos todavía que conserva el estado y eso es ahí donde debieron de trabajar y obviamente cuando sube la gasolina suben otras cosas por las cuestiones de transportes y todas esas cosas y si está golpeando bastante es una barbaridad ya que tenemos gente que tenemos los sueldos mínimos y nos viene a afectar bastante el bolsillo todos al repliegue este viernes a partir de las 4 de la tarde en la plaza de las victorias la coordinadora del consejo de comunicación y ciudadanía Rosario Murillo informó que este viernes las familias nicaragüenses podrán conmemorar junto al presidente de la república Daniel Ortega el repliegue táctico a Masaya el cual arranca a las 4 de la tarde desde la plaza las victorias el día viernes desde las 4 con Daniel hacia Masaya en celebración en agradecimiento a Dios nuestro señor por estos nuevos tiempos que nos ha dado que nos está dando y que nos seguirá dando desde la fe la familia y la comunidad con toda seguridad manifestó Murillo desde los medios del poder de las familias y comunidades el día viernes vamos a estar yendo a Masaya en remembranza en conmemoración en celebración de esos caminos estas sendas de unidad en victorias de todas las familias nicaragüenses Murillo expresó que estos nuevos tiempos de victoria son posibles gracias a la unidad a la cohesión y al trabajo complementario de todos y todas dijo que hace más de 30 años los nicaragüenses soñaban con tener días como estos donde el cielo fuera un cielo como el de hoy de paz días de familia de comunidad días de ciudadanía en construcción por conocimiento por información por capacidad reconocida por potencial reconocido no obstante subrayó que siempre están pendientes los desafíos y las luchas para asumirlos desde el pueblo y el gobierno nicaragüense Murillo aprovechó su alocución para rendir homenaje a los héroes y mártires en Nicaragua ellos viven en nuestros corazones son nuestra inspiración y nuestro ejemplo todos los días le debemos todo a ellos lo sabemos y por eso conmemoramos o comprometemos más nos comprometemos más cada día afianzamos el compromiso cada día de seguir juntos promoviendo capacidades y en más informaciones de aspecto internacional Brasil reclama mexicanos conmemoran son las reacciones de los fanáticos que subieron en el estadio veamos el siguiente reporte con AFP el empate sin goles entre las selecciones de México y Brasil este martes generó reacciones opuestas en los hinchas de ambos equipos para los mexicanos el resultado en fortaleza fue visto como una victoria en cambio para los brasileños el empate tuvo sabor a derrota y al salir del estadio expresaron sus reclamos estoy decepcionado por el resultado pero lo esencial es estar primeros en el grupo y que seamos campeones si Dios quiere estuvo mal pudimos hacerlo mejor pero México jugó muy bien con este resultado ambas selecciones siguen al mando del grupo A con cuatro puntos cada una la llave se cerrará el próximo lunes con Brasil enfrentándose a Camerún y México y México a Croacia y Brasil está desarrollando una tecnología contra el dengue veamos de qué se trata en el siguiente reporte con AFP este es un lugar que puede atraer mosquitos Averdal Varela da fe es uno de los 380 funcionarios de natal que visita los hogares de la ciudad para identificar nidos de mosquitos recipientes sin tapa y aguas estancadas son lo más adecuado para que las hembras pongan huevos y crezcan las larvas está bien su casa está muy bien cuidada todos los contenedores de agua están cubiertos tengo cuidado porque mi hijo ha tenido dengue cuatro veces agentes como Averdal luchan contra el dengue una enfermedad transmitida por los mosquitos en este almacén encontró larvas que recolecta para hacer análisis en las clínicas la primera reacción de los doctores es comprobar si los pacientes tienen dengue desde el principio del año más de 3.000 personas han contraído una infección en esta región cálida y húmeda del noreste de Brasil cuando alguien viene con dolores de cabeza dolor en los ojos dolor muscular náuseas sensación de malestar a veces diarrea son los signos típicos de un virus puede ser un cuadro más amplio pero estamos obligados a descartar la posibilidad de que sea dengue Brasil ha contabilizado más de 3 millones de casos de dengue en los últimos 5 años 800 personas murieron por ello con la copa del mundo y la afluencia de turistas la ciudad de natal ha tomado medidas con esta aplicación un solo clic es suficiente para que residentes y visitantes puedan reportar una gran concentración de mosquitos o los casos comprobados de dengue si se trata de información sobre un brote de mosquitos los agentes pueden ir allí para observar eliminarlos y tratar la zona si se trata de un paciente los servicios de salud se movilizarán para seguir el caso así los agentes podrán orientar mejor su acción y en caso de epidemia la ciudad planea incrementar los patrullajes y los efectivos médicos pero los profesionales relativizan el riesgo de una propagación ligada a la copa el riesgo existe pero es bajo porque este año ya hemos visto una disminución en el número de casos sobre todo gracias a nuestra acción en el terreno una realidad alentadora tanto para los habitantes como para los turistas ya que no existe una vacuna o tratamiento específico contra esta enfermedad